Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hoy voy a enseñar un truco para anillar a los canarios para que la pájara no quite las anillas. Este año es de color morado, es muy llamativo para la canaria y os voy a enseñar un truco que me enseñó mi amigo Hijano. Ahora aquí les mando un saludo, que me lo enseñó y muy bueno el truco, y no falla. Primero, necesitamos esparatrapo, y lo que he hecho ha sido cortarlo en tiras, vaya, hacer una tira con las tijeras, lo vemos aquí, aquí no está, lo cortamos en tiras más o menos de la anchura de la anilla. Bien, lo vemos aquí, y vamos a empezar con la anilla número uno, que voy a empezar a anillar a los canarios, como este año no quiero que le quite la anilla y vemos como lo hacemos, como lo hago yo. Como me enseñó mi amigo, ponemos ahí la anilla, se queda pegada, le damos la vuelta, completa, ahí está. Y le damos un corte. Así se queda, ¿no? La anilla, a ver si lo vemos ahí, se queda así color carne, color carne porque es que es muy llamativo y la canaria se lo quita. Ahora vamos a ir por el canario. Vamos a ir por el tope este, vamos a anillar a la uno, que es esta. Vamos a hacer que la canaria se salga, fuera. Vamos a ir por el pollo, que tengo solo una mano, por eso no puedo. Ahí. Cogemos ahora el pollo, vamos a coger la otra que yo tengo que preparar. Aquí, ahora también voy a aplicar como se anilla. Tenemos aquí el pollo, yo siempre el anillo, tenemos aquí el buche, que ha comido, mira, el brócoli, el brócoli. Tenemos aquí el brócoli que ha comido y la pasta de cría. Comemos la pasta del animalito, del canario. Lo echamos para atrás, este dedo, el trasero hacia atrás, por ahí. Cogemos los tres deditos. Y intentamos ponerlo derecho. A ver cómo caña el tres, para arriba, el tres tiene que quedar debajo. Vale. Introducimos, lo cogemos del principal. Uff, este está a punto ya de encontrar la anilla. Y le ponemos, ¿no ves? Y queda ahí anillado. Intentad siempre, siempre, anillarlo de noche. Lo más pronto posible de la noche. ¿Por qué? Porque así la pájara no se entretiene y no le quita nada al pájaro. Lo dejamos en su sitio, se cree que es y se lo quita. Y así, vemos, que no parece, no se le ve ni la anilla. Y lo dejamos así y la madre no la quita. Y así no le quita la anilla. Esto me lo enseñó mi amigo Jano, ¿eh? Y muy buen truco. Así que si tenéis alguna duda más, escribidlo por aquí debajo y os contestaré cuanto pueda. Así que hasta otra, amigo de los canarios, hasta otra, amigo de los timbrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!